¡Erika, qué alegría! ¿Cómo supiste que el documento tenía una segunda parte? Vamos, estoy de tu parte. Aquí no hay partes. Solo gente que te ayuda. Y gente que no. Vamos, Erika, ¿sabes qué no? No me obligues a preguntártelo otra vez. Lo dijo Villacero hace años. Lo fui a ver porque sabía que tenía información del primer documento. ¿Por qué? ¿Qué hay ahí? Nunca me lo dijo. Cuando tu padre murió, ya no tenía importancia. Pero ahora tienen algo. Antes de morir, tu padre estaba desarrollando el proyecto Cetro. Han replicado su investigación. Lo tienen y van a probarlo. ¿En qué consiste Cetro? Te juro que no lo sé. La última vez que vi a tu padre, desarrollaba vectores virales que atacaban el genoma humano. Te dijo algo más él. Mi padre. Estábamos acabados. Esto era el fin. Y se suicidió. Tenemos que trabajar juntos, Erika. Tú y yo... Lo que aún no entiendo es que pensabas hacer tú con el documento. ¿De qué serviría un viejo de mierda como tú? ¿Cómo crees que será tu última respiración, Julián? Hay una mujer del CNI... El CNI también está comprado. No, no, no. Ella no. Ella nos va a ayudar. Ella trabaja en secreto. No se fía de nadie. Escucha. Si tú puedes conseguir la segunda parte del documento, yo se lo puedo hacer llegar a ella. Ella nos va a ayudar. ¿Cómo se llama? Por favor. No te lo puedo revelar. Se llama Frida. Se llama Frida, pero es una buena mujer. ¿Por qué no te lo dieron a ti? Qué raro. Yo estoy de tu parte, lo sabes. Yo siempre te he cuidado. No, 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 no Gracias por ver el video.